Como un intento de intervención a la autonomía universitaria. Así calificaron estudiantes de Derecho de la Universidad Central de Venezuela la sentencia 324 emitida por la Sala Constitucional del Poder Judicial alineado con Nicolás Maduro, que ordena la renovación de autoridades en un plazo no mayor a seis meses. Abrir las puertas a la intervención del Gobierno Nacional. Eso es simplemente lo que quiere el Gobierno por medio de esta sentencia. Y no lo vamos a permitir los estudiantes, porque en conjunto con nuestras autoridades, en conjunto con todos los sectores democráticos de la universidad, vamos a rechazar y vamos a defender nuestra autonomía universitaria. Explicaron que la ley de universidades establece los parámetros para renovar rectores, decanos y demás autoridades, al tiempo que la Constitución en su artículo 109 resalta la autonomía universitaria. Sin embargo, el fallo del TSJ impone formas de ejecutar los comicios con nuevas bases electorales. Es el fallo viciado emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que no permite la espontaneidad ni permite que se ejecute unas elecciones por medio de reglamentos de la universidad, y mucho menos por la Comisión Electoral, que es la encargada dentro de la universidad, de convocar unas elecciones, no por medio de una sentencia. Es una trampa, es una trampa hacia la universidad. La sentencia del TSJ madurista ordena la renovación de autoridades en ocho casas de estudio públicas y autónomas, las más importantes del país. Mientras eso ocurre, declararon un régimen transitorio. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.